Hola, hola. Adelante. Muy pronto se llevará a cabo el octavo congreso de la situación de la persona sorda en Colombia. Para los que han realizado ya el registro efectivo para asistir de forma presencial, se preguntarán cómo es el proceso para ingresar al evento en Pereira. En la bandeja principal de tu correo electrónico llegará un email confirmando tu inscripción al octavo congreso de la situación de la persona sorda en Colombia. Debes darle clic. Si no te aparece en el buzón de recibidos, puede estar oculto en la carpeta de spam. Búscalo en este apartado y dale clic como aparece en pantalla. Cuando abras el correo, encontrarás en la parte inferior un archivo adjunto en formato PDF. Al darle clic podrás visualizar un código QR que podrás imprimir para ser escaneado en la puerta del evento y así registrar tu ingreso y salida en los tres días del congreso. Otra opción es abrir tu correo desde el celular. Busca el email que confirma oficialmente tu registro al octavo congreso de la situación de la persona sorda en Colombia. Si no lo encuentras, puedes dirigirte a la carpeta de spam. Puede estar oculto allí. Una vez lo identifiques, debes darle clic como aparece en pantalla. Luego, vas a la parte inferior del cuerpo del correo. Verás una barra azul. Le das clic como ves en la imagen. Hecho esto, verás un mensaje de color gris que al darle clic abrirá tu código QR como lo puedes observar. Puedes tomarle un pantallazo o también puedes darle clic en la opción descargar. Observa. Este código QR debes mostrarlo para que al ser escaneado en la entrada del evento puedas registrar tu ingreso y salida. Gracias. 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 Gracias.